Queridos compatriotas, hoy nuevamente el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no sólo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos. Utilizando las mismas prácticas montesinistas, han obtenido de manera ilícita una conversación privada, donde no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos. Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión, debo reafirmar, señalé, digamos la verdad. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República? ¿Quiénes están detrás de esto y cuáles son sus intereses? ¿Se puede permitir esto en una democracia? Cada vez que tuvimos que escoger para la toma de nuestras decisiones entre el beneficio de la población y el interés de grupos políticos o económicos, siempre optamos por el interés de la población. No nos tembló la mano cuando promulgamos la ley antimonopolio, la ley de medicamentos genéricos, la de los octógonos o cuando constitucionalmente disolvimos el Congreso. Sabíamos que los grupos opositores a esas decisiones buscarían desde entonces oportunidades y pretextos para atacarnos. Hoy ha sido un nuevo intento. Debo informar al país que el 29 de julio un periodista de prensa extranjera nos hizo llegar la información de la existencia del audio que han sacado hoy. Nunca escuchamos nada, pero esperábamos con la mayor tranquilidad que lo hagan público porque se trataba de una reunión de trabajo con ningún contenido ilegal. Fueron 40 días después que anduvo dando vueltas el audio y justo hoy lo hacen público. Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia, para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia, solo quieren tomar el gobierno para garantizar su control hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia. Llama la atención que esta grabación se haga pública al día siguiente que demandamos al Congreso aprobar la reforma sobre el impedimento de postular a candidatos sentenciados que estaba hoy precisamente en la agenda del Pleno. ¿Y quién presenta los audios? El mismo personaje convertido hoy en congresista, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos. Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente y, como pueden apreciar, buscan, adrede, convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o político, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretender acusarme de situaciones inexistentes. Nada más lejos de la realidad. Así mismo, una vez más, tenemos declaraciones imaginativas que colindan con la literatura fantástica y quienes deben responder son aquellos que participaron en ese audio. Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Lo que sí he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro. El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial y así lo haré. Quiero que se realicen todas las investigaciones, todas las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello. Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan desestabilizar y manchar honras de personas, únicamente por intereses políticos y electorales. A pocos meses que concluya mi mandato, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia y habiéndose convocado a elecciones generales para el domingo 11 de abril, poco les importa a algunos sectores el dolor por los miles de compatriotas fallecidos y pretenden sumir al país en una crisis aún mayor. Ahora es el momento en que todos unidos debemos continuar la lucha contra la pandemia, superar la crisis económica, recuperar el empleo y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Compatriotas de todo el país, en línea con mis convicciones democráticas, asumí la responsabilidad de conducir el país con la firme decisión de garantizar una transición ordenada y reencauzar la marcha del Perú, evitando así un escenario traumático e incierto que sólo termina perjudicando a nuestros ciudadanos, en especial a los más pobres y vulnerables. Desde el primer día fui consciente que este era un enorme desafío y sabía que enfrentaría serios ataques. Así ocurrió y sigue ocurriendo y los peruanos pueden dar fe de ello cuando emprendimos la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras hemos respondido claramente, no nos van a doblegar. Ese compromiso es con cada uno de ustedes y con todo el Perú. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.